Aquí está la salida inmediatamente Tlacol adentro demuestra velocidad OC Inocente afuera Doral King mi brother después voy bien adentro está Gazan más atrás queda Mikoya van quebrando a la primera curva Tlacol en el comando OC Inocente avanza afuera también allí con ellos Doral King buscando paso está por delante Tlacol un largo segundo está avanzando Doral King tercero se está moviendo ahí José Inocente en el cuarto lugar está buscando camino voy bien más atrás queda Gazan van a los mil doscientos cincuenta la punta la está buscando allá afuera Doral King largo de Tlacol en el tercer puesto por el medio está voy bien de cuarto José Inocente después mi brother Gazan Mikoya en el último usio novecientos metros de camino afuera está Doral King Tlacol repitiendo adentro Tlacol y Doral King en términos parejos voy bien a cuerpo y medio tercero cuarto José Inocente en el quinto puesto está corriendo Gazan en los seiscientos cincuenta Doral King un cuerpo voy bien presiona afuera en el tercer puesto Tlacol y en el cuarto lugar está moviéndose por el medio Gazan vienen hacia la última curva cuatro cincuenta Doral King el comando afuera lo busca voy bien tercero Tlacol y en el cuarto puesto está Mikoya con Gazan en la recta Doral King en el comando Doral King por delante dos largos segundo voy bien de Tlacol afuera está Mikoya entro Gazan doscientos veinticinco Doral King en el comando Mikoya está avanzando afuera Doral King afuera Mikoya segundo Doral King por delante segundo Mikoya tercero Tlacol Doral King gana la segunda posición Mikoya después voy bien atrás está llegando José Inocente Ucio mi bro de Gazan y